...de que se deriva una cantidad de derechos conectos. Cosas que derechos conectos que no están contemplados al momento de las regalías o las prestaciones sociales de los trabajos culturales. O sea, ya ese fondo, de por si se pudiese crear, con aquellos de los monumentos que ni siquiera están contemplados por la ley. Es decir, aquí los músicos y los músicos sí pueden vivir de la música, porque tienen que saber cómo, cómo, cómo podemos vivir de la música. Yo, por ejemplo, no he hecho una cara. Siento porque, bueno, realmente, ahí me parece que debemos dar el ejemplo, ¿no? Entonces, en ocasiones pueden darse normas políticas públicas, culturales, que pueden ser muy prometedoras, pero poco existentes. Entonces, ustedes son los únicos que pueden hacer que estos cambien, en manos del Poder Popular, organizados. Esa gente no solamente les ha debido reconocer el caché, sino que además de ellos ha decidido haber disparado perifo, ¿no? Ah, que lo van a transmitir por televisión. Bueno, eso genera derechos de cívico, organización. Ah, que es por TV a fiesta. Bueno, eso, derechos de disminución por TV a fiesta. Es por últimamente, ya no te vamos a hablar, no te vamos a hablar, no te vamos a tener. Ah, que es por caro, que no es por radio. Y cada medio genera emolumentos. O sea, imagínense esa cantidad de dinero que dejan de percibir y que están, y que se pagan, y alguien es poco, y que no se temen. Entonces, la música se tiene que dedicar a otra cosa para entonces poder venir a subsistir porque de la música no puede. Si yo creo que esto lo pongo paradigmas también, ¿no? Y bueno, es muy importante, está algo muy importante, por eso es la creación de las leyes, ¿no? Pero la ley es que solo ustedes pueden aplicar con el conocimiento de las mismas. Debemos recordar que el Estado no debe ser el productor de cultura, pero puede tener la función. Debemos realizar y fomentar las áreas de producción, de producción y consumo. Nosotros trabajamos con productos culturales, productos y servicios culturales. En fin, yo, bueno, me puedo quedar aquí hablándoles muchísimo, ¿no? Quería hablarles como tips. Y bueno, sé que nos vamos a quedar trabajando y eso es bueno.